Cuando pasaron 20 minutos de las 9 de la mañana, acá estamos en la 91.3, acá estamos haciendo 10 kilómetros en la región capital de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de La Plata, capital de los 135 distritos que componen la provincia de Buenos Aires. Hubo movida judicial durante todo el fin de semana, todos estuvimos leyendo el fallo de la Suprema Corte y sobre qué estamos hablando. Estamos hablando sobre el dictamen de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Para charlar un poco de esto, siempre tienen la amabilidad de atendernos y para nosotros es una eminencia y un orgullo y un placer tenerlo al aire y le damos la bienvenida al doctor Eduardo Barcesat, él es abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Vero Sarasola, Carlos Martín y Valentín Cueto, los saludamos. Buen día, saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, en primera instancia introduzco en el tema que nosotros lo charlamos el viernes fuera del aire, estos son los off que nosotros a veces hablamos con algunos entrevistados. ¿Tuvo oportunidad de leer el fallo? ¿Qué le pareció? Esto es a título personal, y a mí siempre me titulan de garantista, pero yo digo, a ver, bueno, falló la Corte, ¿hay algo para hablar? Bueno, hablemos con quienes saben. ¿Qué opinión le merece a usted este fallo que ha determinado la Corte? Bueno, el fallo de la Corte lo que hace es rechazar el recurso extraordinario que planteó el fiscal respecto de la decisión de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el fallo que tiene la fundamentación extensa, refiriéndose a principios humanistas que debemos compartir, supongo, en un país normal, en que la prisión perpetua inhibe la posibilidad de retención posterior, y eso violentaría el texto constitucional que habla de que las prisiones no son para castigo, sino para una resocialización de los detenidos, de los privados de libertad. Pero como no estamos en un país normal, tengo que señalar un riesgo, un riesgo que se pone en evidencia cuando uno de los ministros de la Corte, el doctor Lorenzetti, no acompaña a este fallo, este fallo de la Corte que se limita, repito, a rechazar el recurso extraordinario propuesto por el Ministerio Público Fiscal, y después toma argumentos, el fallo de la Corte, toma argumentos de la casación federal como para decir, no solamente es que lo rechazo, porque es impropia la apelación en la forma que ha sido presentada, que en realidad, si dijo eso, ahí debió terminar su pronunciamiento. Pero para no quedarse fuera, reproduce los argumentos de la casación federal como diciendo, convalido, que la prisión perpetua es inconstitucional. Debo reconocer que se cuidan de decir que es en el caso que dictan esta inconstitucionalidad, como diciendo, no significa que se va a aplicar a todos los casos. Pero, pero, técnicamente, si algo es inconstitucional, lo tiene que ser para todo el pueblo de la nación argentina, porque las nulidades constitucionales son eso, nulidades absolutas e insanables. Y esto, ahí, es lo que me despierta la sospecha. La sospecha de que han tratado de evitar que esto incite a aquellos que han sido sancionados por crímenes de lesa humanidad, a intentar también el tema de pedir que la inconstitucionalidad se extienda a ellos y, por tanto, los que están sufriendo condena de prisión perpetua, tener una alternativa de acortamiento de la pena y, con los tiempos cumplidos, recuperar la libertad, ¿no? Bueno, esto sería absolutamente contrario a la normativa internacional de derechos humanos que la Argentina ha suscripto, de manera que, diría, técnicamente, no debería prosperar. Pero eso es, repito, siempre para un país normal. Un país que tuviera una Corte Suprema que, por ejemplo, hubiera ya abordado los desbordes institucionales del presidente Millet, particularmente con el Decreto 70 del año 23, y, en su consecuencia, hubiese decretado la nulidad e inconstitucionalidad del mismo y no lo ha hecho, aduciendo que deben pronunciarse los poderes políticos y transcurrió un año y los poderes políticos no se han pronunciado y la Corte Suprema tampoco se pronuncia. Bueno, entonces, quiero dejar señalado, es para compartir intelectualmente el fallo y es para prevenir, cuidado, esto no se aplica en crímenes de lesa humanidad. Y esta sería mi visión, esta sería mi visión sobre el tema en particular, ¿no? Es lo que, ¿cómo va, Eduardo Valentín, cuento? Es lo que nos generaba inquietud, justamente, de este fallo, porque, bueno, como usted dice, no hay una caracterización de a qué se está aplicando, o sea, si se está aplicando solamente un caso particular o si queda para todo. A ver, ahí lo que se está diciendo es que es directamente un artículo de la Constitución, es inconstitucional. Ahora bien, ¿usted sabe o recuerda si hay causas de lesa humanidad donde se haya expedido la Corte sobre este tema o donde haya algún tipo de recurso para, justamente, para tratar esta cuestión? No, lo que se ha pretendido es, por un lado, la aplicación del 2x1, que generó esa repugnancia de todo el pueblo de la Nación Argentina, que obligó a la Corte a recular, ayudada por el Poder Legislativo, que dictó una ley interpretativa sobre aquello que no tenía ninguna duda de cómo era, que no puede concedersele beneficio alguno. Lo otro es la invocación de la edad o enfermedad, o las dos cosas juntas, en cuyo caso ha habido pronunciamientos facilitando, no la liberación, sino la prisión domiciliaria. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Veremos qué repercusiones tiene, andando un poco el tiempo, este pronunciamiento actual que estamos examinando, en las pretensiones o apetitos de aquellos que cometieron hechos atroces y aberrantes, como son los crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿usted cree que esta Corte Suprema, así como está compuesta hoy, sobre todo después de lo que va a ser la partida de Maqueda más a fin de año, bueno, ya estamos a fin de año prácticamente, ¿tiene legitimidad o hay que avanzar en su recomposición? Ya sé obviamente que usted ha presentado que hoy ha acompañado juicios políticos, bueno, no sé si a la Corte, si al Presidente de la Nación, pero ¿cree que tiene la legitimidad como para seguir impartiendo justicia siendo una Corte de tres personas? Bueno, yo debo decir que estamos en una situación, diría, de anomia respecto de qué es lo que va a suceder con la Corte. Evidentemente, los dos candidatos propuestos por el Presidente Millet no han logrado un consenso ni en la sociedad, ni creo yo en la opinión especializada del Foro de Abogados como para impulsar y acompañar esos nombramientos. De manera que es muy difícil dar un pronóstico de qué es lo que va a suceder. Lo que sí podemos decir es qué es lo que no debe suceder. Lo que no debe suceder es aquello que intentó en su momento por ejemplo, Macri, que para sortear el acuerdo del Congreso de la Nación propuso por decreto en comisión la designación de los doctores Rosati y Rosencrantz. Obviamente, en ese momento fue parado por una decisión muy correcta y diría también valiente del Presidente de la Corte entonces, Lorenz Etik, dijo, no le tomo juramento y no se cumplen los requisitos constitucionales. Bueno, esto es lo que hay que prevenir pero por supuesto no tengo ninguna receta bajo el actual gobierno de mi ley que permita restablecer el Estado de Derecho que no sea la de volver al día 20 de diciembre de 2023 momento en que desbarató la institucionalidad con la imposición de este mal alado decreto 70 proseguido por otro proyecto de ley nefasto que es la ley base que como dijimos entonces bastaba con que le aprobaran el artículo 1 para que el desborde ya viniera es decir teniendo la declaración de emergencia pública y la facultad de dictar decritos delegados en materia económica financiera y administrativa abarca todo abarca todo y lo está ejerciendo con esa latitud y si no veamos lo de Aerolíneas Argentinas como un ejemplo paradigmático del desborde que después de haber sido sacado de la lista de empresas sujetas a privatización es lo primero que la presidencia está empujando ahora con diría características psicopáticas habituales de que se privatice y de que es ruinosa la gestión y labor de la Aerolínea de Bandera Nacional bueno este esto requiere siempre una solución totalizadora y esa solución totalizadora para mí radica en la tramitación que no ha dado un solo paso en la Cámara de Diputados del pedido de juicio político contra el presidente Milley para que se pueda recomponer la institucionalidad argentina por la vía que la constitución establece y sin necesidad de que haya sacrificios ni derramamientos de sangre en el pueblo argentino que ya bastante sufrió con la experiencia del Estado terrorista Eduardo Carlos Martín te habla buen día una de las cosas que quedan ahí pendientes que vos la debes tener totalmente presente es la cantidad de actos inconstitucionales que ha llevado adelante este gobierno cuáles son los tres más trascendentes para tu criterio bueno el decreto 70 repito le sigue en línea la ley base los vetos y este muy particularmente doloroso lo que ha sucedido con los jubilados y con las universidades públicas es decir acá para decir que norma hay válida uno tendría que poner una rayita en el renglón y el resto son todas inválidas por inconstitucionalidad de manera que se está destrozando no solamente la economía y las condiciones de vida de la gran mayoría del pueblo argentino sino la institucionalidad son parejas las dos topadoras arrasar con el bienestar general de la nación y arrasar con la institucionalidad de la nación dentro de la institucionalidad no estás hablando de lo que es el congreso y lo que es la justicia no es cierto porque quedamos como desposeídos de justicia en el país teniendo una corte de esta característica tan corta con tanto volumen de trabajo con tanta inconstitucionalidad dando vuelta y creo que ahora el 25 de febrero vencen los plazos para un pedido de juicio a la corte también ¿no? No el pedido de juicio político cumpliría un año sin tratamiento en el mes de creo que fue el 21 de marzo que lo presentamos la primera presentación hubo una ampliación había otros pedidos de juicio político anteriores claro el pedido de juicio político no es un proyecto legislativo por lo tanto no pierde estado parlamentario de manera que el tema es la inacción la inacción absoluta que se debe fundamentalmente y es de responsabilidad fundamental del actual presidente de la cámara de diputados de la nación que trabó la integración y la presidencia autoridades de la comisión de juicio político y en consecuencia no le ha remitido ningún tema teniendo una bolsa de temas para enviarle ¿no? Bueno este esto es una gran preocupación para quienes hemos puesto el esfuerzo en la presentación en la colección de firmas importantes ya sea por la representatividad social gremial o por la intelectualidad de los que han adherido pero es muy lamentable repito que una autoridad que obviamente se ha demostrado que carece de toda solvencia para conducir la cámara de diputados sea quien entorpezca el instrumento institucional para una salida prevista y querida por la constitución nacional de 1853 barra 60 no fue una incorporación del 94 viene de la constitución histórica y que es el instituto del juicio político formal desempeño o posible comisión de funciones de delitos en ejercicio de la función pública bueno esta es la situación institucional no la podemos pintar con optimismo es una situación de repito de demolición del estado nación y de su piedra basal que es la división de poderes el presidente ha apropiado las atribuciones del legislativo y ha neutralizado al poder policial por lo tanto es un autócrata eduardo le hago la última por mi parte así no le seguimos robando tiempo igual el ecuadamiento que es nuestro último encuentro del año porque ya esta semana terminamos así que por ahí nos aprovechamos no pero le iba a consultar a ver cuál es su opinión en específico sobre estos dos candidatos que ha propuesto la corte el hijo y mansilla la corte no que ha propuesto el ejecutivo para la corte porque últimamente estuve escuchando algunos abogados de renombre digamos de este lado del río bravo usted me entenderá que están diciendo bueno ojo con el hijo porque si tanto le están pegando del otro lado bueno algo habrá que ver o algunos que dicen es un tipo que labura bien etcétera que opinión tiene usted al respecto porque es un juez muy polémico bueno hay uno que no conozco lo cual ya significa que para quien tiene más de 60 años el río de la profesión no debe tener una una relevancia en la labor institucional que amerite su propuesta para la corte al otro si lo conozco y no considero que sea el candidato ideal para la corte creo además que saltearse dos instancias para nombrar un penalista digo hay penalistas en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Cámara Federal y ni que decir prestigiosos académicos en la materia penal por eso digo que es una especie de casi diría perversidad institucional esto de andar propiciando este aquellos que no tienen ninguna duda no es porque uno no comparta su su actividad simplemente no tienen antecedentes para ocupar el más alto cargo y sobre la otra mano hay personas por ejemplo nombro uno pero no quiero hacer nada particular sobre esto simplemente como ejemplo doctor Eslocar integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Tribunal Penal más alto distinguido académico gran profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires bueno que es lo que lleva a que en lugar de mirar personalidades como esta bueno elija no fue de primera instancia que no ha destacado que no tiene ninguna actividad académica no fue hay que preguntarle a Lorenzetti que es el que lo propuso según dijo el mismo gobierno ¿hay alguna forma de que en el verano cuando no hay sesiones pueda pasar un decreto que los ponga en la corte o es imposible eso? mire no debería pero es posible porque estamos en una situación repito de anomia donde el presidente se maneja con su voluntad y de ahí los vetos y todas estas perversidades de manera que le digo que no descarto que pueda haber un manotazo durante el receso del congreso de la nación no lo descarto y va a generar otra vez una ardua lucha y polémica pero no hay medida que haya hecho este gobierno que no amerite su impugnación y creo que en esto tenemos que ser claros lo único que uno puede festejar hoy día es lo que no sale lo que sale es perverso Eduardo si no no la última la última de la última la tercera última no esta es la última de verdad Eduardo esta es la última bueno como que tendría que quedar conformada la suprema corte con cuantos miembros tu criterio bueno la corte hoy conforme a lo que está vigente tiene que ser cinco miembros pero hay una propuesta que había logrado bastante consenso de elevar a 15 y dividirlos en salas por materias a la corte suprema de manera que pudieran atender el enorme número de causas que llegan por año que son de 11 a 14 mil causas por año que ingresan a la corte lo que implica que o hay una fuerte privación de jurisdicción idónea porque no no se tratan y se desestiman la mayoría de ellos otras se archivan otras se pisotean y se dejan estaqueadas bueno todo eso tendría que desaparecer con una corte con mayor número y capacidad y división temática para poder abordar por los mejores especialistas en cada materia eso sería el desideratum para una corte suprema de justicia y que dictara acordadas que insuflen al resto de los integrantes del poder judicial cuáles son las líneas directrices de la constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que hoy conforman la ley suprema de la nación pero eso es parte de mi inveterado optimismo no lo veo en el horizonte muy cercano que ocurra algo así doctor le queremos agradecer la generosidad de Candelino durante el transcurso de todo el año lo hemos consultado en muchas oportunidades para nosotros le repito como lo presenté para nosotros es una inminencia en todo lo que tiene que ver con el hecho de impartir justicia y de entender cómo funciona la justicia en la República Argentina como le dijo bien Valentín este viernes terminamos este ciclo de este 2024 y usted ha sido no le digo que un columnista pero ha sido consultado muchas oportunidades por nuestro espacio así que queremos agradecerle toda la generosidad que ha tenido para con nosotros para con Radio Capital acá en la ciudad de La Plata y desearle a usted que tenga a usted y a todas sus familias y a sus seres queridos que tengan un muy buen una buena navidad un muy buen comienzo de año y felices vacaciones y que haya terminado de escribir ese bosquejo que hablábamos al principio de año también bueno lo estaremos molestando el año que viene igual no nos cansamos de molestarlo los espero en el 2025 y les deseo igual los mejores deseos para las fiestas venideras y un año que aguarramos sea mejor que esperemos que así sea doctor Eduardo Barcesal le mandamos un abrazo grande hasta luego estábamos en comunicación telefónica con el doctor Eduardo Barcesal abogado especialista en derecho constitucional una eminencia uno de esos lujitos que nos damos porque tener a Barcesal al aire y no lo hemos sacado una vez lo hemos sacado muchas veces y siempre tiene la amabilidad y la deferencia de atendernos sin vuelta sin rodeo bueno fue nuestro récord en vistas en views durante todo el año hasta que bueno pasó Dalbón y bueno arrasó con todo arrasó con todo mirá vos quién diría que los récords de views sean de gente de derecho gente del ámbito jurídico evidentemente estamos necesitados de todo eso de todo eso que sucede 25 de noviembre es hoy en la República Argentina hoy se conmemoran cuatro años de la muerte del más grande jugador de la historia de nuestro país y